1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes in the ojos, they haunt me Like those, they want me to make them all They won't let go My exes in the ojos ¡Bellas, hermosas! Bienvenidas aquí al canal Desde aquí de mi camioneta les doy la más, 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 más cordial bienvenida, chicas Bueno, aquí venimos llegando al mall Y mis bellas, ahorita les ando blogueando con mi camarita Con la que blogueaba mucho antes Porque como ya les había dicho, mi cámara nueva La iba a llevar a que me la arreglaron Así que ya la llevamos Y bueno, chicas, pues estoy triste Porque me dijeron que van a tardar Creo que como unos de 4 a 6 meses Para arreglarme esa cámara Entonces, pues es muy tardado todo eso De las aseguranzas y de arreglar las cámaras Así que vamos a ver Ya llegamos, mija Vamos a ver que... Que sí, pues a ver cómo nos va Pero lo bueno, lo bueno, lo bueno, chicas Que ustedes no se van a quedar sin blogs Porque la aseguranza que agarramos nosotros Tiene algo que según en lo que te arreglan tu cámara Pues te pueden dar una cámara Si tienen una similar a la que tú ya vas a arreglar Pues te prestan esa cámara Por todo el tiempo que vas a estar sin tu cámara O si no la tienen Pues una que se asemeje al precio Entonces, pues eso está muy, muy chido Porque pues con esta camarita Yo les grabo Pero no les voy a poder grabar mucho Porque solamente dura 15 minutos La batería Y aparte se calienta Y se apaga Y así Entonces, por eso no van a ser blogs muy largos Bueno, pues nada más sería el día de hoy Porque nos dijeron Que mañana teníamos que ir a A recoger la cámara Que nos van a dar por la aseguranza Y sí Déjenme le bajo aquí Porque si no luego Chicas A veces cuando ustedes oyen Distorsionada la voz Y me preguntan Mari, ¿por qué se oye la voz así? ¿Es mi celular? ¿Es mi audio? Ok, no chicas Es porque yo a veces Tengo música Y tengo que ponerle un efecto De sonido Al video Cuando estoy editando Para que así No me bloqueen el video Porque a veces en lugares Me lo bloquean Porque hay derechos de autor De la música Entonces es por eso Pero no es por otra cosa Chicas Es simplemente por eso Este, bueno Ahorita venimos llegando aquí al mall Ya fuimos a Fry's Duramos Harto rato ahí en Fry's Ay, no lo es Duramos un buen rato en Fry's Y ahorita vengo aquí Venimos acá al mall de Georgia Pero nada más vengo a una sola tienda De rapidito Y me regreso para la casa Pro porque Valeria quiere ir al Dollar Tree Voy a ir ahí Y ya luego me regreso para la casa Y andamos solos Ángel fue con nosotros a Fry's Y mi esposo se quedó ahí Echando mecánica a sus carros Que ahí se abre Cómo le encanta estar echando mecánica Y ahorita nos venimos Nada más nosotros Y ya más al ratito Ya me voy Para irme a poner a editar Chicas Y también Este Porque no sé No sé que vayamos a comer Hoy En la mañana les cuento Me puse a hacer unos huevos A caballo Como los que mi mamá hace Y si me quedaron bien Hice las tortillas cruzadas Que mi mamá hace Así grandototas Y luego hice Los huevos A caballo Que para las que no saben Chicas Los huevos a caballo Son las tortillas Así hechas a mano Y luego ya Le ponen a freír La tortilla en el aceite Y le ponen el huevo Y Ay chicas Eso está riquísimo Neta En serio Está delicioso Y bueno pues Dijeron Efren y Ángel Que si me quedaron bien Así que Bueno Es mi primera vez Que yo hago huevos a caballo Y si pasé la prueba Si me quedaron bien Y así Pero bueno Mis bellas Voy a buscar un parqueadero Porque aquí siempre 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 Nunca hay parqueadero Así que déjenme Lo voy a buscar Y Y al ratito les sigo grabando A ver cuánto es que aguante esta cámara Para grabar Pero Si Al ratito les sigo Grabando Pero no me hallo grabarles con esta cámara Chicas Se ve como rara la imagen Muy empañosa Esa es de ella Es video verdad Es de ella Es de ella Entonces A ver A ver Sube la mija Bueno Pues ya hicimos el shopping Si encontré lo que Que andaba buscando Ahorita este Ay Les juro que traigo una flojera Chicas Ay Mete suave Porque anduvimos dándole toda la vuelta al mall Y Ay mía Jala ley Y al último este Pues ya fue puro cansancio Porque bueno Eso nos sirve de terapia Chicas Caminar 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 Y Ahorita ya me voy Porque ya me habló mi esposo Que ya Que ya tiene mucha hambre Así que ya me voy Voy a llevar a Valeria Que quiere ir al Al dólar Este Es lo que no me gusta de esta cámara Que ven que apenas la acabo de poner Y ya se está empezando a descargar Pero bueno mis bellas Este Sorry que no les he vloggeado mucho hoy Pero no No este No he hecho nada emocionante Lo mismo de todo el tiempo No ya no le des chicle a Jimena Porque Jimena luego se lo compre Pero bueno Este Que hay ahí en esa bolsa Menita va contenta Porque que ya ¿A dónde querías ir mami? Voy a comer A Disney Que yo era a tienda Disney Y la lleve Y le compre unos monitos de Elsa Pues es lo que le gusta a ella siempre Voy a manejar ya Ya casi se oscurece Son las Siete Así que les veo al ratito Chicas ¿Cómo están mis bellas? Es domingo Y es un día súper lluvioso Y yo ando Que ni yo Me la acabo En serio Ando Ando peor Que todos los días Peor que todos los días Chicas Tengo una alergia Ay yo no sé hasta cuándo Me va a durar este mugrero de alergia Ya estoy harta Harta De andarme con La mano Limpiándome la moquera Ya ninguna pastillas me hacen Y las que me llegan a ser Me apendejan toda Prefiero mejor no tomar nada Pero la verdad chicas Ya no aguanto Ando Hijo de madre Y ahorita me voy a Me voy a este A alistar Pero ni me Les juro que no tengo ganas Ni de maquillarme chicas Porque Más tarde maquillarme Que me quite todo el maquillaje Porque ando cada rato Con la Kleenex No quiere Que Jimena quiere Que le de la cobija Grande chicas Pero No se la quiero dar Porque luego nada más Es puro desmadre aquí Y ya por eso le compré Por eso tiene la chiquita Vean Por eso le compré Esta pequeñita Para que con esa Este Ella juegue Pero quiere Una grandotota Que le regalaron En su cumpleaños Y Bueno Ahorita Este Como les digo Me voy a ir a A dar un camuflaje Si mija Este Porque voy a ir a Fry's A recoger la cámara Que me van a Que me van a dar De mientras Que me arreglan la mía Si mija Este Porque Si mija Si Si Ok Disney Ok Esta anda soñada Que nos vamos a ir a Disney Pero O porque oye Que Lety y Ángel Se van para Disney Y ahora En Labor Day Y ella dice Que quiere ir Si ok Nosotros también Vamos a ir ok 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 Pero ya no me interrumpas Que acá estoy con mis bellas Ella también Quiere ir a Disney Amor Y toda esta basura Que La tiro también Ya no la ocupas Bueno Y Les decía Que ahorita Me voy a ir a Fry's Nos vamos a ir a Fry's A recoger mi cámara A ver A ver Que me la den Porque esta cámara Chicas No se ustedes Pero la verdad Yo la veo bien empañosa Aparte de que No chicas Ya Esta cámara Ya no se Ni siquiera le abre La Ni siquiera le abre El lente Tengo que andarle abriendo Yo aquí Y lo bueno Que me va a dar Es esta cámara Porque Dijimos que yo La ocupaba Para Para mi Era blogger Y hacía los videos Aquí en YouTube Entonces Ahí aparte Me imagino Que aunque no le hubiéramos Dicho como quiera Son normas Que tiene la Seguranza De que Te dan una cámara En lo que te arregla La tuya Porque me dijo Que se va a tardar Como unos 6 meses De 4 a 6 meses Se me hace mucho No creo A lo mejor Ellos te dicen Todo eso Por si Al caso No te quieren mentir De que De que te dicen Oh en tantos días Y luego te tardan más Y yo creo que se van A los extremos Yo me imagino Que Ay la cama De Elsa Ok Que bonita Ahorita Este Ya voy a empezar A comer Más saludable A comer más saludable Chicas A empezar a nutrirme De hecho Le encargue a mi mamá Que me trajera Unas inyecciones De allá de México Que son las que Siempre me he puesto Unas vitaminas Para estar bien Vitaminada Para la hora De la cirugía Que hija Te vas a caer Y te vas a partir Toda la maus De ahí en el piso Bájate de ahí Este Unas inyecciones Que siempre me he puesto Desde que estaba Desde antes Que me embarazara De Junior Y después Cuando daba luz Me las he puesto Siempre se llaman Bedoyecta Y son unas Inyecciones Bien buenas Chicas Yo les tengo Mucha fe A esas inyecciones De hecho Cuando tuve A Jimenita Como perdí Demasiada sangre Me llegó Una anemia Muy fuerte Me puse Esas inyecciones Y de volada Recuperé Todas mis plaquetas De voladita Las recuperé Entonces ahorita No es que esté Anémica Ni nada Pero por si acaso Me las voy a poner Porque no quiero Que el día Que vaya A lo que es El preoperatorio Me salga No te podemos Hacer la cirugía Porque estás Anémica O porque Tus niveles De plaquetas Están muy bajos Si mija Entonces por eso Mejor Me dijo Mi mamá Te voy a traer Las vitaminas Las inyecciones Para que te las ponga Y para Para que estés Bien Bien Vitaminada Y si chicas Y a comer Más saludable Pero bueno Mis bellas Ya me voy Voy a lavar No sé si lavarlos Ahí nos voy a dejar Mejor Porque ya es bien Tarde Me quiero ocular Me levanté Súper tarde Porque anoche Tuve una noche Que hijo Casi no dormí Nada Porque nada más Estaba con La nariz bien tapada La moquera Me picaban los ojos Es más Les juro que ahorita Hasta las Los oídos me pican Hasta la garganta Todo me pica Todo me pica Entonces Tengo que no Cuando vengan los lavos Nada más Son de donde comimos Ahorita en la mañana Cuando vengan Lamos los trastecillos Nada más Vamos a ir A Fry's Y quiero ir a A comprar Un cereal Que es el que yo como Que es el Special K Y ya se me terminó Me canso Y Y nada más Dice mi esposo Que vamos a ir a comer Y es todo lo que vamos a hacer Porque el día está súper Apachurrado Les cuento Está bien Bien Ayuvioso Y así como que no dan ganas De andar en la calle Y hace frío ¿Hace frío verdad amor? Está fresco Así que Vamos a ponernos Ropa de frío Ay Yo no sé Este tiempo está bien loco Por eso luego uno se enferma Y se enferman los niños Porque el día se hace calor Y el día se hace frío ¿Está mucho frío? No mucho Pero sí Te vamos a poner ropa de frío Ok Pero bueno chicas Las veo al ratito Chicas Estamos aquí en el restaurante Comiendo Y yo sigo comiendo ¿Está bien? ¿Está bien feo? Es para el leche Mira ¿Ves? Mira Saluda para grabar pero nos dieron una cámara muy grande muy grande que es de las que son para grabar los videos tutoriales al menos para bloquearlo es me iba a echar una gordita a la boca les decía que me dieron una cámara bien bien grande que es igual es igual a la que uso para grabar mis videos tutoriales, es más, hasta es más nueva todavía que la de los tutoriales entonces está muy pesada para para bloquear lo que voy a hacer es que voy a usar la que con la que grabo mis tutoriales la voy a usar para bloquear y la nueva que me dieron que nomás me la dieron por mientras no es la que me voy a quedar voy a grabar tutoriales, por si se me llega a caer o algo se me cae la mía la que sí es mía igual tiene asegurarse porque así está muy pesado quiero hacer que te deshueve pero ajá, a pronto cuando llegue a la casa se las voy a enseñar o si no en la camioneta se las diseño en chicas pero pues por lo pronto este ando aquí con esta camarita es como me veo bien fatal con esta alergia mi chongo todo feo porque como a las once según íbamos a ver una movie ya estaba ronque y ronque se durmió a las once de la mañana digo de la noche mi marido mi chimenita mi chimenita mi chimenita dale beso a las chicas así 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 le da vergüenza contigo mira porque te da vergüenza con tu tío bueno chicas pues lo vamos a comer estamos en el mega tacos así a cuánto hacía que no veníamos a comer bastante verdad nadie casi a mí casi no me gusta venir aquí yo prefiero ya el frontera yo prefiero aquí que todo el fin pero nunca viene porque a mí no me gusta si me complace bueno chicas las veo al ronquito oh my god esta cámara ¿qué le pasó? ¿viste a comer cuando me va a ver a Rosario? ¿o sé? o sea cuando me ibas a ver ¿venías a comer aquí? por eso nunca querías comer allá en mi casa conmigo lo invitaba a comer angelito y nunca quería comer y ya cuando no lo veas yo creo que le daba vergüenza ayer le daba vergüenza y una vez no lo invité y ya le andaba de hambre y no lo invité me tuvo que decir mira tengo hambre ¿por qué no me vienes a comer? ¿qué cuento? entonces dice que con toda la vergüenza del mundo me dijo que lo invitara a comer ¿cómo ven chicas? pero es que aquí es mi vida aquí viene esta chica de aquí ¿verdad? aquí nos vamos a pinche mira güey duros recuerdos chicas de cuando éramos noviecitos mi marido y yo bueno las veo al rato mira brother andamos en el megatacos así que te gusta mucho aquí estamos acordados de ustedes Valeria se ve bien fea esta cámara ¿verdad? ¿no? 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 llegamos de donde andábamos unos hijos así y otros este bueno yo sé que ay no sé con esa chamarra me veo así como así pero es que es la chamarra chicas que que se hace así pero no estoy así déjenme me la voy a desalochar y me la voy a poner así que se vea sexy así bueno yo sé que ya parezco pinche disco rayado y van a decir ay Mari ya aburres pero ando bien fregada chicas y para acabarla de chicar se nos olvidó para se nos olvidó pasar a la tienda a comprar otras pastillas para la alergia y ya no queremos salir ay se ve bien bien empañoso esto ya no queremos salir porque afuera está bien horrible chicas está lloviendo demasiado está haciendo hasta viento bueno perdón por la resolución de este video chicas aparte de que mi cara no es la mejor de hoy vean como traigo ya de irritado aquí bueno aparte de que mi cara no es la mejor de hoy esta cámara anda el lente bien empañado déjenme las limpias no es el lente ya es la cámara ya es la cámara que así graba este chicas pero que creen o sea estoy contenta porque ya lleve mi cámara que me la arreglaran y todo pero estoy triste porque porque pues si me dieron otra cámara y toda la onda para que yo grabe pero me dieron una cámara muy grande es una cámara de esas de esas grandotas vean la camarota que me dieron es una cámara igual igualita a la que yo uso para mis tutoriales porque vean esta es la cámara que yo uso para para mis tutoriales chicas ustedes me miran aquí y también me están viendo acá bueno ay es que Jimena ya tiene un desmadre aquí ya he estado viendo esta cámara cuál va a ser la mejor manera para bloguear y chicas vean la camarota ay está súper enorme grandisísima y no me imagino cómo es que yo voy a andar por la calle con esto está súper grande vean vean agárralo bien porque si se cae la cámara no es de nosotros está bien pesada pero bueno así vamos a bloguear de hora en adelante chicas vean así de como quiera pues ni modo todo sea porque ustedes mis bellas tengan sus videos y no les falte ¿qué mi amor? te empujó Yella te empujó Yella ay Yella no empujes a Jimena bueno chicas bueno vamos a ver vamos a tratar y aunque sean blogs cortos mis bellas pero no les van a faltar así que porque esta cámara me enfoca bueno ya no les hablo más de la cámara porque las voy a fastidiar y luego ustedes se me fastidian bien rápido con cualquier cosa que yo diga repita o hable o diga ustedes se me fastidian así que ya no les hablo más de la cámara solamente chicas que esta cámara está súper pesadota súper grande pero bueno me voy a acostumbrar con esa cámara ya le vean chicas como está de grande bueno chicas creo que hasta aquí el vlog del día de hoy me voy a editar este vlog para subírselos mañana y bueno que mi amor si y bueno pues de ahora en adelante esa va a ser nuestra nueva cámara así que las veo mañana si blogueo mañana si blogueo y si no blogueo pues en el siguiente vlog los queremos bye 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 con esta cámara chicas con esta cámara chicas honestamente no se me va a ser muy fácil bloguear porque quiero que vean quiero que vean acá en el espejo a ver vean la cámara como está de grande vean y la traigo con el selfie stick porque siento que esa es una manera con la cual se me va a ser más fácil pero la verdad sinceramente para serles franca y sincera chicas si me va a dar vergüenza andar en la calle con esta camarota ni que fuera reportera en serio que si me va a dar vergüenza si nos va a dar vergüenza mami si nos va a dar vergüenza mami así que ay mis bella no se que siento siento como no se una de que esa cámara esta super pesada y otra de que bien grande me da pero bueno vamos a tratar de acomodarnos y de acostumbrarnos más que nada a esta cámara de aquí probando y esta cámara ya no enfoca ya no enfoca nada ustedes me miran aquí y también me están viendo acá eh bueno ay es que Jimena ya tiene un desmadre aquí ya he estado viendo esta cámara cual va a ser la mejor manera para bloguear y chicas vean la camarota ay está super enorme grandisísima y no me imagino como es que yo voy a andar por la calle con esto está super grande vean vean agarralo bien porque si se cae esta cámara no es de nosotros está bien pesada está super pesada pero bueno así vamos a bloguear de ahora en adelante chicas vean así de como quiera pues ni modo todo sea porque ustedes mis bellas tengan sus videos y no les falta que mi amor te empujo y ella ya no empujes a Jimena bueno chicas pues vamos a ver vamos a tratar y aunque sean blogs cortos mis bellas pero no les van a faltar así que porque esta cámara no enfoca bueno ya no les hablo más de la cámara porque las voy a fastidiar y luego ustedes se me fastidian bien rápido con cualquier cosa que yo diga repita o hable o diga ustedes se me fastidian así que ya no les hablo más de la cámara la mente chicas que esta cámara está super pesadota super grande pero bueno me acostumbro con esa cámara chale vean chicas como está de grande bueno chicas creo que hasta aquí el vlog del día de hoy me voy a editar este vlog para subírselos mañana y bueno que mi amor si y bueno pues de ahora en adelante esa va a ser nuestra nueva cámara así que las veo mañana si blogueo mañana si blogueo y si no blogueo pues en el siguiente vlog los queremos bye 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 ¡Suscríbete al canal!